...hasta el Congreso de la República con Jorge Madico, porque hoy es un día clave, el Pleno decide si remueve o no a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y todo esto, Jorge, en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Con una fiscal de la Nación suspendida, además de otra serie de medidas que se han estado tomando porque hoy se acaba la legislatura. Cuéntanos, Jorge. Efectivamente, Pamela, disculpa, gracias por el pase. Y lo que dices es cierto, hoy día es un día clave para el Pleno del Congreso. El día de hoy, a las 3 de la tarde, se va a empezar a evaluar la moción presentada por el congresista Alejandro Muñante, uno de los principales impulsores de esta medida, para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Justamente durante este debate, que será por horas de la tarde, es que se va a empezar también a conversar acerca de si van a remover a todos de plano o si van a hacer la votación uno por uno. Eso se va a poder conocer durante las horas de la tarde, ya te estoy comentando, a partir de las 3 de la tarde del día de hoy. Pero esto no es lo único que se vive en el Congreso de la República durante las horas de la mañana en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se está viendo la acusación constitucional, valga la redundancia, contra Inés Tello y también el resto de los 6 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Recordemos que el congresista Jorge Montoya ha pedido la inhabilitación por 10 años de todos los miembros de la Junta Nacional porque habrían cometido un acto ilícito. Y me estoy refiriendo a lo que habría sucedido, de hecho, el 23 de octubre del año 2020, es lo que señala. El acusador, te comento nuevamente, Jorge Montoya, señala que todos los miembros de la Junta habrían emitido una resolución para supuestamente favorecer de forma indebida a una de sus integrantes. Me estoy refiriendo a la tribuna Inés Tello para que permanezca en las filas, siga siendo parte del miembro de la Junta, a pesar de que ella ya tenía 75 años. Supuestamente, según la interpretación que tiene el congresista Montoya, una vez que Inés Tello cumplió esta edad, 75, ella debió retirarse, debió haberse declarado su puesto vacante para que se haga nuevamente un proceso seleccionador y se escoja a un nuevo miembro de la Junta. Entonces, esto es la posición del congresista Montoya y que ha generado todo este debate en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Como te estoy comentando, se está desarrollando a estas horas, mientras conversamos, el debate, se está presentando obviamente la defensa de la señora Inés Tello y también de todos los miembros de la Junta. Asimismo, también está la parte acusadora, Jorge Montoya, en dicha subcomisión, como te estoy comentando. La defensa de Inés Tello y el resto de los miembros de la Junta es prácticamente esta, y voy a proceder a señalarte lo que la señora Inés Tello tenía 74 años al momento de haber juramentado, pero ella lo hizo por un periodo de cinco años. Por lo tanto, esta norma que establece este supuesto cese a los 75 años solamente funcionaría para el proceso seleccionador. Es decir, si la señora Inés Tello hubiera tenido 75 años o más durante el proceso seleccionador, ella no debió haber sido admitida como miembro de la Junta Nacional. Sin embargo, ella juró por los cinco años de plazo, teniendo 74, entonces ella debería estar habilitada para estar durante todo este periodo, te comento nuevamente, de cinco años hasta que tenga 79 al menos. Entonces, esta es un poco la confrontación legal que se está viviendo al interior de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero eso no es lo único que ha sucedido el día de hoy. También durante horas de la mañana... Durante horas de la mañana, disculpa, la Comisión de Ética habría mandado al archivo el caso denominado la Ley Soto. No es así, sabemos que el congresista y ahora presidente del Congreso de la República, el señor Alejandro Soto, terminó beneficiado por una ley que lo que establecía era justamente impedir que, por ejemplo, en este caso de estafa, o mejor dicho, para mencionar, en este caso de falsedad genérica, contra la empresa Huayna Picchu en Cusco, debió haberse sentenciado al señor Alejandro Soto por ocho años, sin embargo, gracias a esta ley quedó suspendida, quedó en nada, no fue finalmente sentenciado el señor, ahora presidente del Congreso, y él terminó favoreciéndose de esta norma. Entonces, a raíz de todo este caso, obviamente, se suscitaron una serie de críticas, empezaron a haber voces de protesta al interior del Congreso de la República, porque señalaban que esta norma tenía nombre propio, ¿no es así? Como te comento, ya te estoy diciendo que terminó beneficiando al congresista, al presidente del Legislativo. Sin embargo, luego de toda una serie de investigaciones en la Comisión de Ética, el día de hoy, durante horas de la mañana, se mandó al archivo, y te estoy comentando que fue con 13 votos a favor, mientras que solamente hubo un voto en contra y dos abstenciones. Entonces, también estamos esperando, durante estas horas que estamos aquí presentados, está desarrollándose el Pleno del Congreso, entonces estamos esperando que salgan del Pleno, para poder, obviamente, poder recopilar las reacciones de los señores congresistas. Pamela, si tienes alguna consulta, también las podemos resolver aquí, desde este punto de transmisión. Bueno, todavía hay varios temas que están pendientes en la agenda, ¿verdad? No hay ninguna posibilidad de que esta legislatura se vaya a extender más allá del día de hoy. Según la información que manejamos, el día de hoy, pues, sería el último día para poder tener el Pleno del Congreso. Sabemos que se están realizando votaciones al interior del Pleno. Y luego, lo que sigue es la Semana de Representación, por lo que la mayoría de los congresistas se retiran a sus regiones de origen, o por, finalmente, por las que fueron elegidos, y hacen allí sus labores parlamentarias de representación. Entonces, se supone, y esta es la información que tenemos hasta este momento, el día de hoy, 15 de diciembre, sería, pues, la última fecha del Pleno del Congreso, y, por lo tanto, también, la próxima semana ya se cierra la legislatura. Entonces, estaremos al pendiente, si es que hay alguna moción o alguna intención por parte de la Junta de Portavoces, o la palabra expresada por parte de Alejandro Soto, para ver si es que se va a ampliar o no esta legislatura. Yo, verdaderamente, según lo que estoy viendo y lo que percibo aquí en el Legislativo, todo parece que no. Hoy día es el último día del Pleno, y, como mencionaste al inicio de la transmisión, día clave, Pamela. Bien, gracias, Jorge, por la información. Vamos a estar pendientes, entonces, de qué es lo que se va a decidir en el Pleno en las próximas horas.